Era seguidor de la grasa, en el grupo horneaban unos mo-mo En una tarde sin avisar, me dieron van, todo fantasma Dije que no sean tan culeros, y que me volvería un bombero Le toque para poder entrar, les valió verga Me resigné a estar bañado de la grasa, supe que era todo farsa Fui bañado yo por nada, que hijos de la chingada Me puse a ver cosas cagadas, eran cosas saturadas Esos vídeos me mataban, a chingados se aterrizaban Ya estoy hipoteando bien cabrón Me fui la mamada porque ya les decía chingados Dejen los bajos, ya no hay paz más De las selvas me alejé, el favor y el ser se acabó Perdón si me puse insano, de genio le sigo relatando Supe por qué te vi bañar y era verdad A mí se quejaron, decía que subían los más malos Y que según era de los cults Ahora unidos y todos lo van a ver Los dos ya le pasó de mí haber mentido Diciendo que no era activo Por ocultar lo sucedido Por un de estos no haber sido Pero cuando haya pasado Ya verán que la cagaron Veremos si tan basados Bien gaseados y cursiados Ya estoy hipoteando bien cabrón Me fui la mamada porque ya les decía chingados Dejen los bajos, ya no hay paz más De las selvas me alejé El favor y el ser se acabó Les dije cerros y van a pagar Tengo a sus fotos y las he de difundir Su grupo tiene una deuda Y yo la vengo a cobrar Y él es de mierda a mi gocear Les voy a disposer a la casa verá Nada más si bien es fe que tampoco puede ser Numero ya tengo a mano Y los pesados ubicando En páginas por no lo ven No se preocupen, no ha acabado Un reto a todos he creado En septiembre todos lo harán La paja dejar ¿Quién será? Ya terminé todo el castigo No saquen la gente, mis amigos Tal vez se torne lo peor Justo como yo ¡Tan solo digo adiós!